Enme aquí, dueño de la situación más fácil en los tiempos. Complicada donde puedo forjar aquel yunque en el diablo. Y me tiene bajo la custodia de todos los gatos. Un poco impaciente que me tiende a la tenacidad de un viejo imbécil. Ah, desdeñarme en el tiempo, en las cúspides de los siglos, de las centurias. Libertador de un gran hombre que no puede suceder. Los tiempos en el intercambio de los soles, de las lunas. Ha cicatrizado la herida del ayer. Ha visto la fortuna de todos los gatos y de toda la historia. De toda la arquitectura del centro de San Sibar. La venganza que ha sido a medias y de toda la conspiración. De toda la inspiración de la poesía. Las cosas en la capitanía del ser. El último hueso de todos los dinosaurios. La tierra que no significa nada y la letra escarlata. Blanca que teme, conspirada, inspirada. Ha corrido por el tiempo, por los milenios, por todos los siglos. Corro como una blanca flor. Una flor de loto en la cúspida del tiempo. Júpiter por todos lados. Júpiter es llamado el gato de todas las lunas y de todos los soles. El libertador que no pertenece absolutamente a nadie. Los tiempos han conspirado. Donde puede escuchar un poema de Roque Dalton. Y no ha conspirado en el tiempo, ni en el cosmos. Ni en todas las dimensiones alternas en el país de las maravillas. Donde has visto y has congregado todos los poetas muertos. Donde has escuchado un poeta de Budalier. Has escuchado aquella poesía que ha venido de la ventana en el rostro. Has escuchado aquellos poetas en los tiempos de todas las lunas. Donde has conspirado y han inspirado aquel poema de Rambó. Has leído la ventana en el rostro de Roque Dalton. Has leído, has venerado, has establecido todo lo que puede ser. Has visto, has conspirado, has dicho un miau y has escuchado por todas las dimensiones. Y por todos los siglos. Y por todo lo que pueden ser los milenios. En cada una de las cunetas de San Salvador. En cada uno de los shopping, en cada uno de todos los almacenes Gran Imperio. Y todos los periodistas y todos los que consideran ser autoridad en el mundo. Han conspirado, han inmerecido y han visto que no pueden ser más que poesía. En todos los extractos sociales y en todas las conspiraciones de todos los universos. Francisco Gaviria, Júpiter.